Esta emisión de Letrero comienza con un recuerdo familiar. Señoras, señores, permítanme presentarles una imagen de mi señor padre. En años de mayor plenitud, cierto, pero rodeado por siempre, como conviene a su talante, por el sol. No al talante solo de mi padre, sino de cualquier padre. Todo padre se pretende un sol, alrededor del cual orbitamos los hijos como planetas. Pero olvida, el señor padre, el mío y todos, que el niño es padre del hombre, solo porque es su existencia la que lo hace tal. Así lo han visto muchos escritores y así lo ve el letrero esta noche. Comencemos con la venia de mi padre y del de ustedes. Padre, apiádate de nosotros. Porque esta noche, en el letrero, nuestra jefa de información, Tania Huntington, invocará el nombre del padre, el nombre del padre del psicoanálisis, Herr Dr. Freud. Y, hablando de padres literarios importantes, José Ramón Ruiz Sánchez y Diego Rabasa se ocuparán respectivamente de Pater Páramo y de Donald Barthelme. En aparición instantánea, el poeta Hernán Bravo Varela recuerda a su padre, quien le enseñó a leer. Y al padre, pero de Silvia Plath, lo conjura la actriz Anna Graham en nuestro texto gestual. Sergio Zurita, locutor y dramaturgo, nos leerá como buenos niños. Y, hablando de padres, el padre de todas las estrellas de rock letradas es David Byrne, en entrevista exclusiva. Y lo más padre, pues lo más padre es la tarea que tiene Fernando Llanos, artista visual, de trabajar a partir de un texto de Ken Saburoe. Este es el letrero, en el nombre del padre. Este es el letrero, en el nombre del padre. Viene porque me dijeron que aquí era el velorio. Gracias por acompañarme. No, gracias a ti. Mira que llegar primero que yo al velorio de mi padre, te lo agradezco. ¿Tu padre? Este es el velorio de mi padre. ¿Cómo se llama tu padre? Pedro. ¿Pedro qué? Pedro Páramo. Así se llama mi padre. ¿Qué trazas tenía? No lo sé, solo sé que se llamaba Pedro Páramo. ¡Hermano! Como diría Tania Huntington, este es un caso para Dr. Freud. ¿Es posible hablar de los griegos y de Freud sin mencionar el caso de Edipo? Ciertamente, un rey que hereda el trono de Tebas, asesinando a su padre y casándose con su madre, sin saberlo, no es una historia fácil de olvidar, por no decir de obviar. Pero es, después de todo, puro teatro. En cambio, la filosofía que dio origen al pensamiento occidental no se preocupaba tanto por la tragedia humana, sino más bien por su felicidad. Esto duró hasta que, gracias a Kant, comenzamos a dudar de la existencia objetiva de la felicidad. Junto con la de otros conceptos absolutos, tales como Dios. Aunque nunca, al parecer, hemos puesto en tela de juicio nuestra condición humana, que es bastante infeliz. Tal vez porque las causas de nuestro sufrimiento abundan. La enfermedad. El hambre. La guerra. Las catástrofes. Los padres. Los hijos. Parafraseando a Tolstoy, la manera en que son felices las familias es bastante uniforme y anodina, pero su forma de ser miserables es totalmente sui generis. O lo era hasta que un neurólogo de Austria desarrolló el psicoanálisis en el umbral del siglo XX para establecer ciertos patrones dentro de nuestra infelicidad tamaño familiar. Como señala la dramaturga Sabina Berman en su obra de teatro, Feliz Nuevo Siglo, Dr. Freud, desde el caso parteaguas que fue Dora, la relación entre padres e hijas fue fundamental para el desarrollo de esta nueva filosofía, la cual aportó algunas ideas que, a la luz de otro siglo más, seguramente lucirán bastante absurdas. Tales como la envidia del pene que Dora supuestamente padecía. Según Berman, lo que envidiaba a aquella joven neurasténica no era el órgano masculino, sino más bien los derechos masculinos. Poder votar o estudiar en la universidad o simplemente aspirar a algo más en la vida que ser hija o madre, para dar algunos ejemplos. A pesar de sus bemoles, la filosofía occidental incorporó las enseñanzas de Freud, cuyos seguidores incluyen pensadores de la talla de Lacan, Foucault o Derrida. Y gracias al psicoanálisis, hemos recuperado, cuando menos de manera inconsciente, la búsqueda de la felicidad. Y entonces tú debes ser hijo de ella. ¿De quién? De Doloritas. ¿Cómo lo sabes? Pues fue ella la que me dijo que estarías aquí el día de hoy. ¿Mi madre? Sí, tu madre. ¿Y tu madre quién es? No, mi madre ya murió hace tiempo. Tranquilo, hermano. ¿Es un asunto personal? No, no te lo tomes personal, solo se fue la luz. No, me refiero a un asunto personal de Quensaburo E. El texto que va a trabajar Fernando Llano. Hola, mi nombre es Fernando Llano, soy un artista visual de la Ciudad de México. Bueno, mi trabajo tiene que ver sobre todo con video y dibujo, a grosso modo. También podremos entenderlo como de difusión, como gestión, como curaduría. Y hemos hecho de todo, o sea, todo tipo de cuestiones interactivas, en línea, instalaciones, mapping, intervenciones urbanas. Y ahora estamos trabajando en mi primer largometraje. Vamos a hacer un documental sobre la historia de mi abuelo, que es Antolín Jiménez. Bueno, hasta donde yo entiendo lo que vamos a trabajar ahora, y que ya lo hicimos hace un año, es tratar como de ilustrar, entender, interpretar, para frasear en video, en mi disciplina. Bueno, una poesía fue la vez pasada, y en este caso, más que poesía, creo que es un texto. Es un texto de Quensaburo Oe, un japonés. Es un texto que se llama Un asunto personal. Y dice así. Pájaro seguía preguntándose qué hubiera ocurrido si se hubiera fugado con aquel joven hacia algún rincón loco de la ciudad, cuando llegó a la banqueta de enfrente y dio la vuelta para adentrarse en una calle poblada de bares y restaurantes baratos. Probablemente estaríamos tumbados desnudos por allí, tan cercanos como si fuéramos hermanos, y hablaríamos. Yo también estaría desnudo, para que él no se sintiera torpe en lo más mínimo. A lo mejor le contaría que mi mujer anda pariendo esta noche, y tal vez le confesaría que he querido viajar a África durante años. Y que mi sueño más preciado ha sido escribir a mi vuelta una crónica de mis aventuras llamada El cielo sobre África. Parece que escribió esto en relación a su hijo. Tiene un hijo con una deficiencia mental. Y entonces también el hecho que se llama pájaro me parece relevante, porque es como un pajarito, es como un animal, como alguien indefenso. Lo que más brincó primero fue la cuestión de este tono de dos personas desnudas, hablando cercanos, que puede tener una connotación sexual, pero que partiendo de que el hijo de Ken Saburo Oe, que aparte vivió en México, tenía hidrocefalia y terminó autista, pues a mí se me da mucha curiosidad tratar de entender esas otras maneras de cómo se pueden vivir, y luego retratar la sexualidad. En este caso, pues no vamos a tratar de retratarla, porque será más difícil después de transmitir en el Canal 22, pero ya que estamos aquí en casi dos cuadras del centro de una de las ciudades más grandes del mundo, y que tenemos unas estadísticas que dicen que la pobreza sigue creciendo poco a poco, estoy seguro que no nos va a costar mucho trabajo encontrar a alguien en esa marginalidad, y pues podemos intentar a ver si se deja, si se presta, a contarnos un poco de otras maneras de vivir la sexualidad. Mi corazón salta cuando contemplo un arco iris en el cielo, así fue cuando mi vida comenzó, así es ahora que soy hombre, así será conforme envejezca, o de otro modo deja que me muera. El niño es el padre del hombre, y yo desearía que una piedad natural uniera entre sí todos los días de mi vida. Es el agua que goteé de las tejas. Me siento raro. Ya se acabó la tormenta. Siento como si estuviéramos en un lugar extraño. ¿Qué haces? Estoy pensando. ¿A dónde vas? Ahora vuelvo. ¿Con quién vas? Voy con David Byrne. Mr. Byrne, antes de hablar de los libros, sobre estos diarios clásicos que han sido publicados en México, me gustaría preguntarte sobre tu relación con la escripción y la literatura. ¿Eres joven un lector? ¿Tienes un relación especial con las palabras cuando era un niño? Creo que era más malo como un niño, así que probablemente hice un montón de lector. ¿Eres joven que te pensaba en la escripción de la escripción de la escripción de la escripción? ¿Y lo podíamos continuar? ¿Y lo podíamos realizar? Y yo me di cuenta que puedo hacer esto, es una forma muy corta, pero me di cuenta que sé a estructura en mi cabeza, me di cuenta que hay que tener un endo, me di cuenta que hay un principio, y todo esto tipo de cosas. Pero, en el camino de una cosa que es un libro que es un libro, me di cuenta que es un poco scarier. No tenía ninguna ambición para hacer eso y no me di cuenta que podía. Pero ¿está songwriting, writing lyrics, una forma de writing as well? ¿Para eso no hace que un writer en el primer lugar? No, bueno, songwriting, of course, es writing, pero no creo que es la misma que writing poetry. ¿Lyrics son no poetry? Ah, esto es un gran tema. No hay poes. Es que hay poes. No hay poes. No hay poes. No hay poes que pienses que es un arte oral, y que es que si quiera que sea un arte oral, y que la son de escuchar un poema es un papel importante. No a todos se sienten esa manera, pero en esa manera es similar a las songulades. Do you consider yourself a poet? In the broadest sense, not in the sense of kind of traditional poetry, but in the sense that you can mix things together and make whatever allusions or metaphors and work with images and, I mean, if you can consider mixing sound and images and those kind of things together as a kind of poetry, yes. You were telling us, Mr. Byrne, about your relationship with comics when you were a teenager. And you were telling, I was wondering about the conjunction of words and images that you always work with. Why is it important for you to have both? It's not absolutely essential to have images, but it's very natural. It's very easy these days, whether it's on a website or a blog or magazine or whatever. If an image helps clarify what you're talking about, you just throw it in there and it's very easy to do. And you don't give it a second thought. You can express things with words, with sounds, and with images. How did you come to be like that? Because it's quite unusual for someone to have a relationship with words, sounds, and images. How did that develop? When I was younger, when I went to university, I went to art school. My ambition was to be a fine artist. Which you also are. It's still my ambition. I'm still working on it. But my hobby, or whatever, the thing I would do with my friends, would be music. We would play it as, but not seriously. It was not a serious ambition. That seemed, it seemed that someone needed more training than I had. Or more, it had to be more of a virtuoso than what I thought I was. But anyway, I thought that it was, if you knew what your limitations are in different areas, there's no reason to be afraid of working in different mediums. And how do you choose how to express something, or it just happens that way? It sort of happens that way. I can imagine that, for example, if you take an image that, say, something from kind of popular culture, and you present it in a kind of ironic way or something, it might be impossible to do that, the equivalent in words. Or the kind of juxtapositions that you can do with an image that way. If you try and do it in words, you can do it, but it doesn't happen as instantaneously as, say, with an image. ¿No? Viene de vuelta. ¿Quién? Pater Páramo. La figura del padre es crucial en la literatura. Desde el gran padre ausente, que es el dios del Antiguo Testamento, hasta los padres sensibles y complejos de la literatura reciente, como la invención de la soledad de Paul Auster, o pastoral americana de Philip Roth. Pero todos tienen algo en común. El misterio. No en vano la primera novela policiaca, que a decir de Humberto Eco es Edipo Rey, puede ser leída también como un misterio genealógico. El padre, sobre todo desde su relectura freudiana y las elaboraciones de Levi Strauss y Lacan, es una fuerza oscura, es una condena, un peligro, un castigo que no termina. Pienso en ciertos textos de la tradición mexicana donde el padre es crucial. Algo sobre la muerte del mayor Sabines, aparte de mí este cáliz de Ricardo Garibay, materia dispuesta de Juan Villoro, las hojas muertas de Bárbara Jacobs, el padre que se ama y a la vez se odia, el padre que es desde siempre la muerte del padre. En este sentido, acaso en todos los sentidos concebibles, el padre fundamental en la literatura mexicana, y sin temor a exagerar, latinoamericana, es ese horror tierno llamado Pedro Páramo. A la novela de Rulfo se puede regresar siempre. Esta vez propongo la ruta que pasa por el misterio del padre. Juan Preciado llega buscando a un padre, y como todos los otros que quieren vengarse de Pedro Páramo, encuentra la muerte. No porque Pedro Páramo los mate, sino porque Pedro Páramo es el nombre de la ficción colectiva, de la leyenda sostenida por sus hijos y sus mujeres. El único lugar de la historia de Pedro Páramo que no es creado por el resto de los habitantes de Comala, es el que lo muestra inocente, hondamente enamorado de Susana San Juan. Esto es, antes de ser el padre malo, violador, cacique, asesino, corruptor no solo de los límites y de las leyes, sino hasta de la historia misma. Pedro Páramo es una lección soberbia en cuanto al misterio del padre. No solo el padre es siempre el padre muerto, sino que además, el padre es el protagonista de una serie de fantasías creadas por los hijos. Y cuando digo creadas, no implico que los hijos no las padezcan, y cuando digo creadas, no quiero decir necesariamente falsas. Es probable que Pedro Páramo sea culpable de todos sus crímenes, pero solo en la medida en que los muertos de Comala lo siguen repitiendo por toda la eternidad, siguen existiendo, existen para nosotros. Si sus deudos lo hubieran olvidado, solo sería eso que se desmoronó como un montón de piedras. Ok, entonces lo que vamos a hacer ahorita, ya estamos en la romita, vamos a empezar a caminar, vamos a tratar de buscar, pues esa gente, como podríamos vincularlo al texto, yo diría peculiar, marginal, no convencional, y vamos a ver si se les interesa como compartirnos cómo viven su sexualidad. Vamos a empezar a la búsqueda de nuestros personajes de la romita. Síganme los buenos. Este amigo ya me dio, que sí está muy dormido, mejor vamos a buscar más hacia la plaza romita, ¿qué les parece? Bueno, aquí estos jóvenes creo que no tienen un problema. Oigan chicos, ¿les gustaría ser parte de una entrevista? ¿Sí? Es sobre la sexualidad en los parques. Creo que ustedes están ad hoc para el tema, ¿cómo ven? Bueno, ya no los voy a interrumpir, síganse. Bueno, pero díganse un beso, espera, 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 estoy grabando, ya están besándose. Bueno, aquí tenemos unos excelentes jóvenes. Vamos con la que sigue, con la que sigue. Oigan chicos, estamos haciendo una entrevista sobre los jóvenes y su sexualidad, ¿les gustaría participar? Gracias. Bueno, ya íbamos a otros jóvenes. ¿Ven cómo van cambiando las ideas? Uno pensaba que iba a hablar, mira a estas chicas, ya se le montó a la chica enfrente, no hombre, espérate. Esto es vivir la sexualidad, hombre. En fin, como les decía, primero ellos se suponen que íbamos a hablar de lo marginal, pero a lo mejor también ser adolescente es marginal en este país. Bueno, por estadística supuestamente no, pero para poder vivir tu sexualidad seguramente sí. Entonces vamos a seguir viendo qué personaje nos encontramos. ¿Gustas? ¿Qué son? Conchas de la media luna. Un paso. Son buenísimas. A ti también te pidieron que lloraras. En tanto don fulibor. Diego, ¿has oído el quejido de un muerto? No. Es que oigo rumores, ruidos, gotas, piedras que ruedan. Diego, ¿no oyes esa voz? ¿Cuál? La Hernán Bravo Varela. Mi hermano era el deportista, era el guapo absoluto, el irrefrenable en el club deportivo y en el antro y etcétera. Mientras que yo, pues obviamente, solo tenía la afición y las escasas famas y luces de los libros. ¿Qué es lo que te ha hecho? 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 Mi padre comenzó a leerme principalmente a López Velarde, a Ramón López Velarde y a Pablo Neruda. Eran tardes realmente esotéricas, podría decirse, porque mi padre tomaba el libro y con una voz prácticamente sacerdotal, desde el púlpito de su cabecera en la sala, comenzaba a leerme el retorno maléfico de López Velarde y yo recuerdo que dentro de todo el delirio arquitectónico que es el fraseo de López Velarde, el mórbido churrigueresco que invade a su poesía, yo lograba como entresacar cosas que después, me parece, se reunieron bajo la palabra morbo. La poesía tenía una suerte de escape o de salida para los que están enfermos de literalidad, para aquellos que quieren ver representado en el mundo algo que no sea la chavacanería del lugar común y del ejercicio corriente de la lengua y de las costumbres. López Velarde Escribí prácticamente mi primer poema, entre comillas, luego, luego de sentir o experimentar esa rara emoción indecible de saber que uno está tocando el alma de alguien más, un poco parafraseando a Walt Whitman, lector, no estás leyendo un libro, estás tocando el alma de un hombre, yo sabía que estaba tocando el alma torva y zigzagueante de dos hombres a través de sus poemas. Todo mi primer libro de poemas lo mandaría al olvido, aunque tengo que ser un poco generoso también conmigo mismo y reconocer que ese libro fue escrito entre los 17 y los 19 años, es decir, con otra idea de mundo, con una idea absolutamente imperfecta, y de por sí todavía la tengo más imperfecta, en aquel momento pues eran esbozos de la imperfección, era una teoría inconsciente de la imperfección. Cuando escribo mi lector es el crítico o el editor incipiente que yo soy también, no creo en el lector ideal fuera de mí mismo, creo que el lector ideal, el inquisidor, el lamedor de botas, el grupi y el crítico feroz es uno. Los lectores ideales son en realidad una criatura mitológica del psicoanálisis y de la academia. Creo que durante mucho tiempo fui excesivamente técnico y cuando aprendí los rigores de la silla de metal estrellada en la cabeza y de lanzar los cuerpos al público inocente, creo que me inclino por ser rudo. El problema es que no soy del todo rudo y mi naturaleza no es ruda, pero me gusta ese doctor Jekyll y Mr. Hyde. Ojalá de veras que la WWF o la lucha libre incorporara como este estilo donde pudiera transitar uno mismo en una sola lucha del terreno técnico al rudo. Creo que eso incluso más en el terreno de la literatura daría frutos formidables. No quiero sonar académico, pero sí creo que lo más elusivo es la personalidad y creo que lo que sí puede llegar a darnos huellas o trazas muy a la Jacques Derrida es el es el lenguaje. El lenguaje creo que es el testimonio un poco más estable e inestable un tiempo de lo que somos. Mi padre ha muerto, no para de llover y el cielo plomizo, gris, Bartelme. La paternidad es uno de esos mitos que solo suelen tener menos lugares comunes y mentiras asociadas que otros peores como la infancia. Sí, sabemos, oímos que es el don máximo, que es una experiencia sublime, que no hay nada que se le compare. Pero en la práctica la cosa es un poco más complicada. Todo hijo desvergonzado es probablemente hijo de un desvergonzado si seguimos a rajatabla y de manera puerilmente superficial ciertas nociones psicoanalíticas. Y los hijos que crecen para ser criminales muy posiblemente son hijos de otros criminales cuyos crímenes no siempre están tipificados en el código penal. ¿Y cuántos criminales e hijos desvergonzados no hay en el mundo? Un número incontable. Entonces la paternidad tiene su lado oscuro ¿o no? Después de todo los padres son maestros de lo que es verdad y de lo que no es verdad y ningún padre enseña jamás a sabiendas lo que no es verdad como nos dice el genial y deslumbrante Donald Bartelme en su no menos genial y deslumbrante novela El Padre Muerto. En esta divertidísima e hiriente novela un gigantesco padre muerto es arrastrado por una expedición comandada por el hijo y su mujer. El padre muerto no está ni muerto ni vivo y posee pobre de quien ose cruzarse en su camino los peores efectos de cada estado de la vida. Y en medio de la delirante procesión el lector se topará con el manual para hijos incluido en dicha publicación y ahí podremos ver las archiconocidas bondades de la paternidad pero también veremos cómo padres vociferantes y locos deambulan por los bulevares y cómo de nada sirve evitarlos, abrazarlos o confesarles los sentimientos más íntimos. Son sordos. Analizaremos desternillantes categorías taxonómicas que dividen a los padres en aquellos que orinan colonia o alcohol etílico o los que viven en cabañas mugrientas o los que se han convertido en convincentes réplicas de hermosos animales marinos. También veremos cómo algunos padres tienen miedo a los caballos aunque la mayoría tiene más miedo a las mujeres. Presenciaremos padres que pagan por acostarse con las mujeres porque tienen miedo de las mujeres que son libres y otros padres que no se acuestan que se pasan la vida en vela contemplando sus futuros que han quedado atrás. Disfrutaremos la conmovedora carta de un padre que le avicina a su hijo lo que le depara cuando ingrese a la escuela en la que le cuenta cómo en el colegio le chuparán la sangre. Le enseñarán a pensar de manera automática y servil. Convivirá con el director que seguramente tenía el ser director de escuela en el lugar número 20 en su lista de profesiones ideales cuando era niño y con el profesor de gimnasia probablemente un deportista que ahogó su talento en el alcohol. Le hablará del peligro de los otros niños porque siempre hay otros niños unos más débiles y otros que lo querrán golpear. Y al final a manera de consuelo le confesará que todo aquello le ocurrirá porque él el padre y su madre así lo han contratado. Una profunda y sentimental carta de amor que muestra aquella parte del afecto a la que no le da mucho el sol. fue un mal hombre pero un buen padre fue un mal padre pero un buen hombre ya fue Diego ¿te gustó mi elegía? ¿tanto te gustó? Pero ¿me oíste? No, no es que no me gustan los discursos fúnebres. Me vas a hacer enojar de verdad. Oye ¿y qué? ¿qué fue de papi? ¿Papi? Acabamos de enterrar a papi. No no dice papi me refiero al poema de Silvia Plá. Mira vamos a ir a un corte y regresando vamos a ver a Ana Grant con papi. de Silvia Plá Amén. 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 ¿Oíste su voz? Jamás me entrevisté con él. Pero ¿sabes con quién sí nos entrevistamos? ¿Con quién? Con David Byrne. ¿Por qué crees que todos tus pensamientos sobre el urbanismo y el ciclo y el ciclo tuvieron que expresarse a través de un libro y no de un film, o un canción, o un álbum, o un art instalación? Con un libro como este, puedo digerir mucho. Eso es algo que funciona mejor en un libro o en un texto, que en un film. Y si un film se va a otro lugar, a veces se preguntan, ¿qué haces? ¿Dónde vamos ahora? Con un libro, puedes aceptar eso. Puedes aceptar que, ok, se va a volver a algún momento. ¿Para la idea de mantener un diario? ¿Has pensado de escribir este libro? ¿O tenías un proyecto de escribir un libro sobre urbanismo y ciclo en el primer lugar? ¿Y te dejaste un diario para mí? I've been keeping the diary for a long time, and a lot of the diary entrances… I would get to things, hear music or to museums or to travel around by bicycle. Bicycle was maybe a common thread. An editor in New York said, let's see, hey, maybe you have a book here. Let's see, collect some and see what you did. And I knew it would need a lot more work. So we picked one chapter and said, let's see if one chapter can be shaped and see if it holds together. And if that does, then maybe we continue, if not, then we stop. Are you comfortable with the results? I think so, but I think the next one, the writing will be better. You say in the book as well, you write that formerly you were more interested in utopia, and then you became more interested in irony. And I believe this book is a sort of compromise between both, because you do cultivate a bit of irony in the different chapters and different essays, but it's essentially a book about utopia. Do you think both things are present in you now, not only as a writer, but as a man as well? There's still a bit of irony, maybe a little bit less than there used to be. In the Talking Heads period maybe? Yeah, a little bit less than in the Talking Heads period. Maybe more of that work was ironic, and maybe I didn't know that was maybe a defense, a way of relating to people and the world by taking an ironic stance. And now I think I feel like I don't have to take that stance all the time. I can be a little more vulnerable and say exactly what I feel sometimes. So maybe you travel from being ironic, from being a utopian, to being ironic, to being a good citizen. Isn't this the work of a good citizen, this book? Oh, I hope so. I think I found, in a way, I found a way to participate in kind of the life of the city I live in, New York. And now, in a very small way, in a number of cities in Latin America, just to talk about my experiences and my thoughts. And I thought, okay, it's just a kind of civic participation. And that I never thought I would do, but I found a way to do it. The neta, me dolió muchísimo este muertito. Oye, era mi papá. Ya, no lo tomes así. Ya sabes que es de cuates. Oye, ¿por qué no mejor vamos a otro lado? Vamos a ver cómo va Fernando Llanos, ándale. Ándale, vamos. Vamos a ver qué nos encontramos por acá. Vamos a ver qué tan olvidados son los olvidados. Esta iglesia sale en la película de los olvidados. Hay una toma donde se ve desde acá para acá y se ven tomando unas cervezas al Jaibo y a toda la banda. Pueden revisarlas si quieren. Esta iglesia tiene aproximadamente, pues, cinco siglos. ¿Ustedes chamean por acá, don? ¿Camean recogiendo el PET? Sí, lo vendemos. ¿Lo venden? ¿Y ustedes viven por aquí? Sí, yo trabajo aquí en Coctón, en 38. ¿Usted, señora, vive por aquí? ¿Vive por aquí también? Sí, me está. Ah, ¿su esposa? Sí. ¿Y su chamaco? ¿Cómo se llama? Jorge. ¿Cómo estás? ¿Eh? Sí. Y bueno, a ver, juntense un poquito más. Échamela para allá. ¿Y cuánto tienen ustedes viviendo juntos? ¿Cuántos años se conocen? Sí. ¿A los 15 años se conocieron? ¿En dónde? Ah, sí. En el mercado de los 15. Ah, muy bien. Sí, porque hay que sacar aquí a mi compadre adelante, ¿verdad? Sí. Hay que ir a la escuela luego también. ¿Y habla? No. No. Muchísimas gracias. Gracias, ¿eh? Adiós, chamaco. Pórtese bien. Listo, chicos. Sí, solo, solo, solo. Ok, bueno, entonces, hemos visto cómo se planeó una idea y después cómo se trata de aterrizar. A veces, cuando uno trata de ilustrar una idea, lo más bonito es encontrarse con otros temas, otras realidades, otras pequeñas, pequeños factores que complejizan la idea original, pero después al hablar con la gente que vimos ya más marginada de la romita, cosas más fuertes salen a renucir, como las historias personales, las tragedias que a veces marcan toda una vida. En la antigüedad, los grandes pasaban inadvertidos. Los sucesores menos grandes eran adulados y respetados. Los sucesores de estos menos grandes aún eran temidos. Los sucesores de estos menos grandes aún eran despreciados. No existiendo la confianza, surge la desconfianza. Tranquilas eran sus palabras y, sin obrar, los hombres vivían en libre armonía. Parecían no gobernar. Así, el pueblo tenía éxito porque se realizaba de acuerdo con ellos mismos. Dominic estaba sentada ante el tocador de su dormitorio. Era muy tarde. Hacía tres días que no lo veía. Se pasó las manos por la cabeza, presionando con las curvas de las palmas la suave superficie de su cabello. Me llamo Sergio Zurita, soy dramaturgo principalmente, director de teatro, actor ocasionalmente y locutor de radio. Mira, hay libros que cambian tu manera de ver la vida para siempre. Este es el libro que cambió mi manera de ver la vida para siempre. El manantial de Ayn Rand. Entró él. Llevaba puesta su ropa de trabajo, la camisa sucia arremangada, los pantalones sucios con el polvo de la piedra. Me lo regalaron una arquitecta. Curiosamente, el protagonista, Howard Rourke, es un arquitecto. Está inspirado en Frank Lloyd Wright y hace arquitectura ultramoderna y avanzada para su época. El libro fue publicado en 1943. Ellsworth Rourke, que es el crítico más importante del país, primero lo ignora. Cuando ya no lo puede ignorar porque es tan grande, lo maltrata. Y cuando ya maltratarlo no sirve porque a Howard Rourke no lo toca nada de esto, lo sabotea. Se quedó mirándola. En su rostro no había una sonrisa de comprensión. Su cara se había vuelto austera de crueldad, ascética de pasión. Y está Howard Rourke afuera viendo lo que han hecho con su obra. Y llega Ellsworth Rourke muy feliz y le dice, pues miren señor Rourke, yo pienso que usted es un cretino. Yo pienso que usted es tal cosa. Yo pienso de usted que tal y tal y tal. Y ahora me lo atoré. ¿Qué piensa usted? Dígame, dígame qué piensa de mí. Y Howard Rourke sin parpadear se voltea y le dice, yo no pienso en usted. Él movió una mano, tomó sus muñecas y las inmovilizó por detrás de ella, debajo de su brazo, forzando sus homóplatos. Ella torció su cabeza hacia él, sintió los labios de él en su seno y logró separarse. Descubrí que el mundo está lleno de gente que te quiere frenar a toda costa en cualquier logro que puedas llegar a tener para justificar su propia mediocridad. Peter Keating en la escena cumbre del libro. Este arquitecto, elsewhere, le dice, yo te escogí a ti, yo te inventé y te chupé el alma. Y le dice, ¿y sabes qué? Lo que dicen los grandes tiranos, no lo hice por dinero. Como verás, tengo este bonito departamento, pero no tengo dinero, lo hice por poder. Él dio un paso adelante y los hombros de Dominic bajaron. Ella se acurrucó más pequeña cerca de la mesa. Él la dejó esperar. Entonces se acercó y la levantó sin esfuerzo. Ella hundió sus dientes en la mano de él y sintió la sangre en la punta de su lengua. Lo que más me fascina es cómo el espíritu humano se revela cuando lo tratas de aplastar. Y te transforma en un monstruo. El espíritu humano, profundamente digno, tratando de salir. Incluso si tú le vendes tu alma al diablo, se revela y se revela. Dominic peleó como un animal, pero no emitió ningún sonido. No pidió ayuda. Ella oyó los ecos de sus soplidos en la agitación de la respiración de él y supo que se trataba de una agitación de placer. ¿Tú qué haces aquí? Shhh, soy discreto. No me digas que viniste a ver a un tal Pedro Paran. ¿Aquí entre nos? La neta me gusta venir a leer a los velorios. Todo el mundo está callado. Hay como una paz muy especial. Yo creí que era el único que hacía eso. Ah, mira. ¿Qué traes tú, eh? Yo estoy leyendo la nueva en español de Thomas Pynchon, que se llama Vicio Propio. Esta es una novela policiaca hasta cierto punto lineal, pero que sí tiene el toque genial de Pynchon. que también hace resaltar pues esta sociedad efervescente californiana de los años 60 que ya empezaba como a perfilar esta personalidad bifronte de la psique de los estadounidenses, ¿no? Por una parte están las instituciones policiacas y gubernamentales, el tema de la paranoia. Bueno, eso es Pynchon de siempre, ¿no? Ese es el Pynchon de sepa. La paranoia es exactamente. Y por otra parte está esta sociedad autoindulgente, autocomplaciente de los hippies, las drogas psicodélicas, el surf y, bueno, pues en la pluma de Pynchon explota todo esto. Como te decía, es una novela detectivesca. El detective está tratando de descubrir el paradero del amante de una exnovia que tuvo, que desapareció misteriosamente un gran corredor de bienes raíces. Y en realidad la trama es solo un pretexto para ver todo este panorama multicolor en el que ya está efervescente todas las características que explotaron en los años 2000 en los Estados Unidos, ¿no? Ya un colapso intelectual y espiritual, la paranoia inundada por todos lados. Es decir, creo que es una novela que, a pesar de que ocurre en una época completamente distinta a la nuestra, tiene ya inoculadas las semillas de aquello que estamos experimentando hoy en día. Y, bueno, una novela de verdad ligera, pero inteligente y profunda. Súper recomendable. Mira, yo me traje dos libros sobre poesía que el primero se llama The Resistance to Poetry. Es la resistencia a la poesía. Pero el tema del libro de James Longenbach es como lo que resiste a la poesía. Es la poesía misma. La clave del quehacer poético es una resistencia. Es dificultarse, ponerse el pie, tropezarse en el tropo. Eso es la poesía en The Resistance to Poetry. Pero, al mismo tiempo, el libro como ensayo funciona muy bien. Es como un manualito para la gente que no lee poesía y como un gran libro de ensayos para la gente que sí lee poesía. Y el otro que traje es Marjorie Perloff, la gran académica de Stanford. Y el libro se llama Un Original Genius y es cómo la poesía se basa en citas. Cómo todo el tiempo la poesía está retomando elementos de otros lugares. Y lo que hace Marjorie Perloff es encontrar esas fuentes riquísimas de la poesía. No decir, bueno, la poesía se trata de poesía, se trata de poesía. Sino, por ejemplo, su primer capítulo se trata del proyecto de los pasajes de Walter Benjamin. Entonces, ni siquiera es poesía tradicional. Y, en cambio, nos enseña a leer cómo lee la poesía. Entonces, son mis dos recomendaciones. Digo, creo que andan en busca de editor en español, pero mientras se pueden conseguir en las páginas de internet de siempre. Los poetas maduros copian y una perspectiva muy psicoanalítica de la poesía, ¿no? La de la resistencia. Así es. Oye, ¿y esta atmósfera no te recuerda a Quensaburo Oe? Me recuerda a Quensaburo Oe, sobre todo, en el trabajo de Fernando Llanos. No lo vi. Mira. Entonces, vamos a ver cómo quedó este video. En esta ocasión, está basado en el texto de Quensaburo Oe y un asunto personal aislado. Esto es vivir la sexualidad, hombre. Dieciséis. Dieciséis, ¿tú? Dieciséis. ¿También? Cuatro meses. Cuatro meses. ¿Cuatro meses? ¿Y ya mantiene relaciones sexuales? Sí. ¿Y desde qué edad mantiene? ¿Desde qué edad está mi sexualidad? Catorce. Catorce. Catorce, wow. Pues, aprovechamos cuando no hay nadie en mi casa. Ah, mis papás ya saben. Ah, ya saben. ¿Los dos también? No. Bueno, mi mamá sí. No, mamá sí. Eso, bien. No, mamá sí. No, mamá sí. No, mamá sí. ¿Cuál es? Diecisiete. ¿Tú? Diecinueve. ¿Tienes relaciones? Sí. ¿Sí? ¿Desde qué edad? ¿Desde...? ¿Desde...? ¿Era? No sé. ¿Cómo desde los...? ¿Cuándo yo tenía diecisiete? Pues, es algo normal. Ajá. Bueno... Bueno, depende, ¿no? Del género. Entre hombres mexicanos sí es normal, pero entre mujeres mexicanas todavía no. ¿Hay más tapujos? ¿En tu casa sabe? No. ¿Sí? Mi mamá. ¿Tu papá? Mi papá. Eso, mira. Como de Pedro Infante. Sí. Gracias. Mi mamá mató a mi papá, y yo de todos modos no tengo... me salí de mi casa, pero tengo a mi abuelita que es dueña de un edificio, una casa bien renta acumulada acá, pero este, no, ella a mí me dio un cuarto, me dijo, quédate con este cuarto para que no andes en la calle, me dio los... es propia la casa de mi abuelita, y me dijo, voy a estar ahí. Mi mamá mató a mi papá. Le dio un piedras en su cabeza. ¿Por qué? Para andar con un señor. ¿Para andar con un señor? Sí. Por andar con... y con... como lo mató, y con el mismo señor. Se fue. Se escapó. Nada más una vez, este, fui a... la calle me dijo a mi abuelita, está con un señor que... pero no, ya no le vamos a decir nada. Porque él hasta le dijo a mi abuelita, a ella, nosotros nos la podemos criticar y todo, porque hay un dios que todo ves. más sin dedo. ¿Cómo ser padre sin que haya hijo? Sin que un niño de carne y hueso crezca algún día, se tiende en un diván, y nos culpe de todas sus cuitas, al amparo del doctor Freud y del doctor Lacan. Bueno, yo encontré una solución, no diré que sea precisamente silencioso el joven, pero bueno, cuando menos recriminaciones, no me hace. Cada vez maulla menos, y hasta ahora no me ha rasgoñado hoy, lo cual es una gran ventaja. Así que eres un hijo maravilloso, que me significa como padre. Esto fue Letrer. Muy buenas noches y adiós Charlie. Adiós eso. Adiós. 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 Adiós.